¡Volemos sin mirar atrás para comprender que la magia hoy nos viene a ofrecer! En un principio me parecía bastante complicado y me sigue pareciendo. Cuesta, cuesta, cuesta de pillar porque es uno de los que más se acerca a la realidad pero encantadísimo la verdad de encarnar a Aladdin. Pues Jafar también es un personaje un poco bipolar. Es un tipo que está ahí que quiere conseguir y anchear el poder y va a hacer todo lo posible. Primero intenta casarse con la princesa y como ve que no funciona, que no hay ahí mucha química pues ya se va a ir a por Aladdin, no para casarse con él sino para convencerlo de que le busque una lámpara y a ver si el genio le puede conceder los deseos. Es un personaje que da un poco de diversión, que concede un poco dentro de la historia, quita el peso que puede ser dramático y da un poco de comedia con números musicales y con un elenco que estos chavales son fantásticos. Y Yasmín es un poco también el contrapunto a todo eso. Ella es una chica que viene de tener, bueno pues es princesa, pero no tiene lo que siempre ha ansiado que es la libertad. A través de eso vive bastantes aventuras y encuentra gente maravillosa. Y ve aquí al amigo y no puede evitarlo. Yo creo que es un espectáculo que está hecho para todos, para el nene, para la nena, para quien acompaña al nene y la nena, para el que acompaña al que acompaña, está yo creo que adaptado para todos, con gags actuales, con mucha espectacularidad digamos. La gente sale sonriendo, entonces si quieres ser feliz estas navidades vente a ver a Aladdin. Claro, no te lo pierdas. Un saludo muy grande para todos los seguidores de Broadway World Spain. No os lo perdáis. No, aquí en el centro.